¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de ayer el presidente de la República Nayib Bukele se pronunció ante una publicación falsa del Faro, así es ese panfleto, el cual dijo que quería involucrar al presidente de la República Nayib Bukele en un acto de corrupción, es decir, están desesperados, eso es lo que quieren hacer, involucrarlo en actos de corrupción para de alguna manera restarle popularidad al presidente de la República Nayib Bukele o bueno, no sé qué más pretenden hacer, pero de alguna manera ensuciar el nombre del presidente Nayib Bukele, involucrarlo en casos de corrupción y de que entonces de esa manera va a perder todo el apoyo por parte del pueblo salvadoreño, no terminan de entender que el pueblo salvadoreño en ningún momento le va a creer a esos opositores Son pasmados pues, o sea, de verdad, son pasmados Entonces el presidente salió ahí y él mencionaba en su tuit que él no acostumbra a pronunciarse ante los tuit que hacen o las publicaciones que hace ese panfleto, ¿verdad? Porque ya sabe que nadie le cree, pero era demasiado, se habían pasado, dijo entonces, y había que decir algo en contra de ellos ¿Y qué es lo que hizo entonces? Bueno, mencionar los puntos clave en donde se mostraba que estaban mintiendo y que tenían documentación falsa Incluso también el presidente Nayib Bukele le hace mención de que ya hay, ya hay otros que están presos por hacer eso, por estar falsificando documentación Incluso diputados, ya no se diga personas normales, comunes y corrientes o un periodista que se cree que se puede pasar la ley por el arco de triunfo Así que parejo les dice, todos pueden terminar tras las rejas si se encuentran haciendo actos como ese Así es que ahora ya viene y resulta que la APES salió a defender, como siempre dicen, alerta, dice la APES Y salió a defender entonces a estos periodistas de El Faro Que cabe recalcar que El Faro se fue del territorio nacional Es decir, la administración de ellos se fue para Costa Rica Porque ahí es donde ellos consideran que ahora sí habrá forma de lucrarse Porque en El Salvador ya no, porque ya no pueden hablar, ni entrevistar, ni estar con los miembros de estructuras delincuenciales Porque prácticamente las estructuras delincuenciales están extintas en nuestro país, El Salvador Así es que mejor prefirieron irse para Costa Rica Donde ahí sí ellos creen que van a poder generar dinero Porque la delincuencia se está desbordando en Costa Rica Así es que ellos desde allá continúan haciendo estas publicaciones Hablando en contra del presidente de la república Porque saben que están fuera y que entonces no van a terminar tras las rejas Qué hijo de puta Bueno, lo que les quiero mencionar es referente a APES Que APES apareció defendiéndolos Y dijo también por ahí Yo no me pronuncio Haciendo alusión a lo mismo que decía el presidente de la república La presidenta de APES decía Yo no suelo pronunciarme ante los comentarios del presidente de la república de El Salvador Pero en esta ocasión Él se pasó también con los periodistas Y bueno, empieza a enumerar los puntos que según ella Estaba haciendo mal el presidente y que estaba acusándolos Injustamente Cuando ha quedado comprobado en los documentos Tal cual como se lo voy a mostrar en este momento Que quienes hicieron fraude de verdad O quienes modificaron o falsificaron documentos Son los de El Faro El periódico digital intentó desacreditar Al presidente de la república Nayib Bukele Con documentos falsos Tal cual como se encuentran viendo ustedes por acá En este momento en sus pantallas Esto es la documentación falsa La cual se encontraban mostrando Aquí está Esto es Y si les aumentamos el tamaño de esto Van a poder verificar efectivamente Cómo le cambiaron La fecha Acá eso era 2000 Y después le pusieron 2020 Eso es lo que están observando ustedes en este preciso instante En sus pantallas Bueno, este hecho ustedes lo conocen muy bien Saben qué es lo que sucedió Se pronunció también la diputada Alexia Rivas Donde mencionaba que un pequeño error de dedo Y después se enojan que nadie les cree Estos de este panfleto El Faro Así falsifica documentos El Faro En Twitter documento con fecha 2000 Y en Facebook este documento con fecha 2020 Pero un par de horas después Lo cambiaron Y entonces ya mostraban a través de X También con el documento con fecha del 2020 Algo lo cual era totalmente falso El mismo presidente de la república Nayib Bukele lo mencionaba Y dijo Casi nunca comento los fake news De este panfleto De Open Society Mencionaba el presidente de la república Nayib Bukele Es decir de Soros Pero en este caso se les pasó la mano Con el descaro Ayer El Faro publicó una investigación Entre comillas De un supuesto caso de corrupción Cometido en el año 2020 Mostraron como prueba Una factura en la que claramente Se ve la fecha del año 2000 Y que además tiene el logo Del gobierno de Mauricio Funes Que inició en el 2009 Y finalizó en el 2014 Nueve años después De la fecha de la factura Y seis años antes Del supuesto caso de corrupción La supuesta prueba Tiene dos errores Graves Que incluso Se contradicen Entre sí La fecha del gobierno De Francisco Flores Y el logo Del gobierno De Mauricio Funes O mienten descaradamente O son incompetentes Y no revisan Lo que publican Mencionaba el presidente De la república Nayib Bukele Referente A estos Del panfleto Del faro Acá Este era Lo que se mostraba La prueba que ellos tenían Supuesta Del supuesto acto De corrupción Ahora les vamos a mostrar El pronunciamiento Por parte de la Presidenta De la APES Angélica Cárcamo Quien daba a conocer Lo siguiente Aquí se los mostramos A ustedes Bueno en realidad Como vemos acá Vamos a hacer la fe de Rata ¿Verdad? Porque ella dice Que es Directora de periodistas Presidenta saliente De APES El Salvador Y CEO De Infodemia SB Bueno así es que Ahí hacemos la fe de Rata ¿Verdad? Eso es ella entonces Casi nunca responde Dice a figuras políticas Haciendo referencia Al presidente De la república Nayib Bukele Y menos a aquellas Que se enquistan Dice Inconstitucionalmente En el poder Oiga las declaraciones Fuertes Que está mencionando Angélica Cárcamo Y después también Ellos dicen Que son perseguidos Políticos Cuando ellos son Los que se encuentran Atacando a el presidente De la república Porque es del conocimiento De todos Que fue elegido Democráticamente Por la gran mayoría Del pueblo salvadoreño Así es que Ella menciona lo siguiente Pero es importante Explicarle a la ciudadanía A la cooperación Y a los organismos Internacionales Por qué El presidente De la república Nayib Bukele Manipula y engaña En su post Contra el faro Así lo menciona Y acá El documento Que ellos hacen ver Donde dice Pronunciamiento De la presidenta Saliente De APES En torno a Publicación Desinformante De Nayib Bukele Y empieza A enumerarlos Por acá La tarde Del detalle De lo que sucedió Y después dice El punto número uno El medio digital El faro Que ha sido víctima De espionaje Con Pegasus Sin tener avances De su caso Publicó Una investigación En donde revela La falta De 7 millones De dólares En concepto De leche Comprada Bueno Aquí vemos un error ¿Verdad? Porque ellos no dicen Que son 7 millones Son 27 millones Los que están diciendo ¿Verdad? No son 7 millones Ahí Le decimos A A la presidenta Saliente De APES 7 millones De dólares En concepto De leche Comprada Por la actual Administración Durante la pandemia Los datos Son retomados Por un informe De la corte De cuentas Que convenientemente Bukele No cita Así como Otros documentos Oficiales Del gobierno De la asamblea Legislativa Y del mismo Ministro De agricultura Bueno Ahí está Como lo pueden ver Definitivamente A legua Se nota Que lo que está Haciendo Es defender Claramente A los del faro Aunque se ha Demostrado Ahí en los documentos Que son falsos Pero ella Los está defendiendo A capi espada Y culpa al presidente De la república Nayib Bukele Porque dice Que él Si los está Atacando A ellos Sabemos Mis amigos Ahí por el conocimiento De toda la población Salvadoreña Que esta APES En ningún momento Representa Al verdadero gremio De periodistas Y ellos mismos Lo han expresado En muchas ocasiones Luego menciona En el punto número 2 Si se ingresa Al sitio web Del faro Se logra ver Claramente La fecha De la imagen Con el año 2020 Y las citadas Por Bukele Carecen de localidad A lo cual Se presta Manipulación En ningún momento Invita A la ciudadanía A ir al medio Y leer la investigación Completa Donde hay más pruebas Que esa imagen Y como Se le ocurre Que el presidente De la república Nayib Bukele Va a invitar A la ciudadanía Salvadoreña A ir a ver Información Que está Tergiversada Eso O sea En que mente Cabe Que el presidente Va a decir Vayan a ver esto No El presidente En ningún momento Va a sugerir Que se vaya a ver Donde se van A mal informar La población Salvadoreña Así es que También se mostró Un documento En el cual Se hizo una investigación De esos Dices que documentos Que ellos tienen En su sitio Y que son verdaderos Pero se hizo la investigación Por un perito digital Y bueno Fue alterada A esa fecha ¿Verdad? Es decir No hay duda De que la modificaron Y por otra parte Los otros errores Que ya se mostraron Por parte del presidente De la república Nayib Bukele Donde los logos Y donde el documento En la fecha Son tanto De dos gobiernos Diferentes ¿Verdad? Mauricio Funes Y Francisco Flores Y nada que ver Entonces con el gobierno Del presidente De la república Nayib Bukele Así es que ¿Cómo quiere que El presidente Mande a ver ese artículo? Donde lo que va a hacer El pueblo es Mal informarse De lo que ocurre Y a escuchar Que solo se ataque Al presidente De la república Que es el mejor presidente Que es el mejor presidente Que ha tenido Nuestro país Salvador Y que tal cual Como lo han visto Muchos a través De las últimas encuestas Que se han realizado El presidente De la república Nayib Bukele Goza De prácticamente El total Apoyo Del pueblo salvadoreño Es decir Tiene un 93% De apoyo En su gestión Imagínese Que presidente Puede decir Que cuenta Con el 93% De apoyo Del pueblo En su gestión ¿Verdad? Que difícilmente Lo van a encontrar Así es que De esa manera El presidente Nayib Bukele Le dice A todos estos Tome su pan Con chumpe Le dice El presidente De la república Así es que Les recuerdo A todos Y cada uno Ustedes Mis amigos Que el día De hoy Es viernes Yo sé Que todos Lo tienen presente Que están esperando Incluso ya Que sean Después de las 7 De la tarde Porque a esa hora Se habilita La hora del agua loca Así es que Para todos aquellos Que ya iniciaron Es más Algunos desde el día De ayer Agarraron avión ¡Salud! Así es que Mis amigos Ahí Salud Para aquellos Los cuales Ya agarraron avión ¿Verdad? De verdad Que la cosa Está yuca ¡Qué paloma! Ahora veamos Lo que mencionaba El diputado Cristian Guevara En respuesta A esta publicación De la presidenta Saliente De la APES Vamos a ver Y él dice por acá Señora ¿Y por qué Cuando atacan O difaman Al periodista Nathan Bacchis No sale a decir nada Y con el faro Sale a defenderlo Inmediatamente Es decir Como que no haya Ni el camino Hasta se puede Tropezar Por que sale Corriendo Para poderlo Defender Lo que le está Diciendo por acá Cristian Guevara ¿Verdad? ¿Será que APES Es una organización Que solo defiende Que solo defiende Los medios financiados Por Soros? Vuela Ahí está la pregunta Que se le lanza ¿Verdad? ¿Qué piensan ustedes De esa pregunta Que le ha lanzado Por ahí El diputado Cristian Guevara A la presidenta Saliente LAPES A quien también Le dice ¿Y por qué Es tan importante Explicarle A la cooperación Internacional? Bueno Efectivamente ¿Verdad? Es porque No quieren perder Ya saben que El patrocinio Y porque además Las ayudas No son tan ayudas Sino que como que Es un pago Para poder hablar A favor de Algo así Se entiende ¿Verdad? Que es lo que pasa En referencia A la APES No lo podemos asegurar Pero como dicen Por ahí No tenemos las pruebas Pero tampoco Tenemos las dudas ¿Verdad? Así es que Está yuca eso En verdad ¡Qué paloma! Pero eso no es todo Por si fuera poco También continúan Con más documentos falsos Los de El faro Tal cual como se los muestro Por acá Este es otro de los documentos Que se ha dado a conocer Luego de carecer De argumentos válidos Donde tratan De desmentir Las alteraciones De las fechas Publicadas En una supuesta Investigación Realizada Por el medio Informativo Entre comillas El faro Publicaron Otro documento Con fechas No coinciden En lo que desean Plantear Ahí tienen Otro problemita Que se ha llevado A cabo Por acá Acá se los muestro Y aquí tienen La inconsistencia En las fechas 27 De Marzo del 24 12 de Marzo del 24 19 De Febrero del 18 Y Por último Acá Fue la hacha Una sola mezcolanza ¿Verdad? Es decir Continúan Haciendo De las suyas Estos De El faro Recuerden Se encuentran Allá En Costa Rica ¿Verdad? No porque si fuera Que estuvieran En el territorio Nacional Ya les dijo El presidente De la república Nayib Bukele Que acá En nuestro país Ya otros Están presos Por hacer Falsificación De documentos Así es que Si ellos hicieran Eso Y estuvieran Al territorio Nacional Ya les hubiera Tronado La cacerola Así las cosas Señores Bueno Ahí tienen Esa es la información Este es el pronunciamiento Que hace La presidenta De la APES Defendiendo Los del faro También vieron Ahí las declaraciones De Cristian Guevara Y por supuesto Vieron también Las declaraciones Del presidente De la república Nayib Bukele Así es que Déjenmelo en los comentarios Y les invito A poder dejar Su like Y compartir Si les pareció El semendo informativo Bendiciones para todos Hasta la próxima